Parece ser que los contratiempos ya se volvieron de tipo familiares. A través de redes sociales se dio a conocer que Universal Music emprendió una querella legal en contra de los padres de Christian Nodal. Al parecer esto se debe a que los padres del cantante supuestamente simularon unos contratos. El programa Ventaneando dio a conocer que la ex disquera de Christian Nodal, el sello discográfico bajo el cual Christian Nodal producía su música, había actuado legalmente en contra de Cristina Nodal y Jaime González, padre del sonorense. Esto porque al parecer ellos se apropiaron de contenido que legalmente le pertenece a la disquera. Según se dijo en el programa Ventaneando, los representantes de la empresa acudieron a la fiscalía para presentar una querella legal, pues supuestamente los padres de Nodal habían simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas cuyos derechos. Legalmente Universal Music ya había pagado por ellos. Patty Chapoy, titular del programa, con sus propias palabras mencionó, Sony tendrá que investigar la situación legal de Nodal, él tiene que presentarse en premios Lo Nuestro, tendrá que subirse al escenario y quién sabe lo que pueda pasar. Lo cierto es que debido a estas querellas legales, Christian Nodal sí podría tener contratiempos al momento de querer presentarse en vivo. Y esto no solamente en un programa de televisión, sino cualquier presentación o concierto. Recordemos que el pasado 16 de febrero, el cantante de Adiós Amor anunció a través de redes sociales que se estaba uniendo a las filas de Sony Music México. Esto se dio después de una gigantesca polémica donde se aseguraba que Christian Nodal había sido vetado de varios escenarios al haber incumplido su contrato con Universal. Según se dio a conocer después, Christian Nodal aparentemente fue el primero que interpuso una querella legal en contra de Universal, esto por no haber cumplido con su contrato, el cual se firmó en 2017. También trascendió que el día que se tenía que firmar la renovación del contrato, JG Music, empresa musical que le pertenece a los padres de Christian Nodal y que lo representa externo a sus inconformidades, al final nunca se pudo lograr llegar a un acuerdo. La disquera de los padres de Christian interpuso una querella legal en contra de Universal Music, por lo cual ellos respondieron con otras acciones legales. La disquera recurrió a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas para poder respaldarse. De esta forma lograron que la asociación emitiera un comunicado en el cual se pronunciaba el veto de Christian Nodal. Esto quería decir que se negaba la posibilidad de entablar una relación empresarial con Christian Nodal, ya que supuestamente Universal tenía la exclusividad de su imagen. Si esto no era respaldado, le podían emprender multas de hasta 3 millones de pesos. Poco después, Christian Nodal dio a conocer que pudo lograr un amparo y se suspendió de forma definitiva el veto. Después de esto, ya se supo que el intérprete de Adiós Amor firmó un contrato con la disquera Sony Music México. Con Sony, Christian Nodal podrá lanzar todas y cada una de las canciones que estuvo componiendo, cantando y grabando durante estos años. Pero que debido a las restricciones de Universal, Christian no las pudo sacar. Por ahora, Christian Nodal no ha mencionado absolutamente nada de las querellas legales de sus padres. Pero seguramente él debe de estar muy inconforme. Porque una cosa es que se metan contigo, pero ya que se metan con la familia, ¡aguas! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye!